Andalucía ha registrado este jueves tras la primera semana con la movilidad entre provincias permitida un total de 1.434 casos de coronavirus, 212 más que ayer miércoles. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabiliza 10 fallecidos, cinco menos que el miércoles y uno más que el jueves pasado. Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por decimosexta jornada y se sitúa en 193,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,6 puntos menos que este miércoles y 32,5 puntos por debajo de la registrada el jueves pasado. Otro dato de interés que repasamos cada día es el de la presión hospitalaria. Hoy jueves Andalucía registra una nueva bajada de ingresos hasta los 1.234, lo que supone 85 menos que la víspera y 216 menos que hace una semana. Mientras que los que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos también descienden en 10 y se sitúan hoy en 333. Mientras que los alcanzones continúan en una unidad de cuidados intensivos en otros 2.233. Gracias.